Esta tarde es súper especial. Nos encontramos debajo del puente Kalinda en Cancún, Quintana Roo. Este es un momento épico, ya que estoy en uno de los lugares donde podemos ver la evidencia de la veracidad del Islam. Cada día presenciamos milagros de Dios, pero a veces no les prestamos atención. Imagínate, estamos donde el agua salada del mar y el agua dulce de la laguna se juntan, pero no se mezclan. La ciencia moderna ha descubierto que en ciertos lugares donde se unen estas dos masas de aguas diferentes, existe una barrera en ellas. Esta barrera divide las dos masas de agua para que cada agua tenga su propia temperatura, salinidad y densidad. Dios Todopoderoso nos dice en el Corán, Él es quien ha hecho que las dos masas de agua fluyan, una dulce y agradable, y otra salada y amarga, y ha puesto un espacio intermedio y una barrera infranqueable entre ellas. Se ha descubierto que lo que distingue al agua dulce de la salada es una zona pinoclina, que posee una marcada discontinuidad en su densidad, que separa las dos capas. Esta zona de separación tiene una salinidad diferente a la del agua dulce y a la del agua salada. Aquí podemos observar la partición entre el agua dulce, que está aquí a mi izquierda, aquí tenemos la partición, y el agua salada, que está a mi derecha. Esta información ha sido descubierta recientemente utilizando avanzados equipos para medir la temperatura, la salinidad y la densidad del agua. El ojo humano no puede ver la diferencia entre las dos masas de agua, ni la salinidad, ni la densidad de esta misma. Así es que esto claramente es un milagro de Dios todo poderoso. Dime, ¿cómo el profeta Mohammed la pasea con él hace más de 1.400 años atrás, en medio del desierto? Y va a saber sobre este milagro, sobre estas aguas, sobre su densidad, sobre su dulzura y salinidad. Esta barrera invisible que la separa aquí. Esto es realmente un milagro.